La cultura mexicana seduce a Pixar, que encuentra en la celebración del Día de los Muertos la inspiración para su nueva película, Coco, donde se atreve a recrear el mundo de los difuntos. Para ello ha tirado de fantasía, pero también de investigación, de modo que no se perdiera la esencia mexicana. En uno de sus viajes de exploración, su director, Lee Unkrich, descubrió Guanajuato. Una bella ciudad incrustada en un valle con edificios coloridos, uno encima de otro, muy impactante y original, que sirvió de inspiración para la ciudad de los muertos. Pero la cinta no trata de la muerte, sino de la vida y la familia. Si algo sedujo a los promotores de Coco, fue el modo en que los mexicanos celebran el Día de los Difuntos. ¿Por qué no recordar a los seres queridos de manera festiva y hablar a los pequeños de ellos de una manera positiva? Y también está esa sensación de que están ahí contigo, sobre todo esa noche del año. Creo que eso es muy edificante, añade la productora Darla Anderson. Coco es una cinta deslumbrante, un canto a la familia y a la cultura mexicana, también sigue en la banda sonora, que llegará a los cines estas navidades.